Las Ninjas Ninja Facebook Nuestra página de Facebook no funciona O sea, nadie nos escribe mensajes privados para contratarnos Nadie le da aquí a me gusta Pero ha refrescado Sí, 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 lo acabo de refrescar Nada, nada, esto no chuta Pero si estas fotos son muy buenas Vamos a hacer las fotos buenas Precisamente las fotos es lo que no funciona No hay ni un solo like que te da las fotos Internet es un espacio único de contratación maravilloso Las fotos de Facebook quedan fenomenal O sea, quedan estupendas Las estamos sacando con el móvil de dos megapirses Y quedan, vamos, como siempre O sea, se sacan y recién sacadas se fulgan A ver, pero ¿qué más quieres? Ya estoy harto de tus órdenes y de todo O sea, te estás robando un shibarita ¿Pero qué dices? ¿Qué estás diciendo, Edicción? ¿Qué estás diciendo? O sea, lo que se lleva ahora es calidad Si nosotros damos una imagen pobre La gente no nos va a querer contratar Lo que tenemos que hacer es buscar a esta gente de Instagram Y que nos hagan unas fotos Pues yo espero que nos contraten Vamos, una especie de equipo A Con menos integrantes en el equipo Pero bueno, que repartimos ostras igual ¿Vale? ¿Y dónde buscamos al Instagram de este? De los huevos Yo pues yo que sé Llamamos al 1108 este O al 11088 Y que nos lo digan ellos Nos lo dirán Yo veo que a través de Internet Puedo fingir que soy una persona que no soy Yo me meto en los chats Y a las chicas les hago ver Que soy un tío Que soy la hostia, ¿no? Que hago un movimiento de cosas Que seco la basura, no sé Lo que menos nos va a costar de encontrar Es el número de teléfono Así que te obcecas con esas tonterías Y no eres capaz de ver que las fotos Es lo que está mal Pues si quieres probar Se coge y se prueba ¿Dónde sabéis lo que es Arampolo con los móviles? Bueno, vale Lo que tú veas Podemos probar Que no lo veo ¡Ninja, ninja, ninja, ninja Trash, trash, trash Nin, ninjas En un lofty celular De habitabilidad Ay, ay Les une una pasión Acción ¿Estás loco? ¿Por qué me miras? Eh, no me he quedado bloqueado ¿Está loco? ¿Está loco? ¡Gracias!